El algodón de azúcar, la golosina preferida de los niños, que tuvo su origen en Italia en el año 1400, empieza a desaparecer de los parques de la capital colombiana. Hace 10, 20 y 30 años atrás, los parques y las plazas de la capital colombiana estaban llenas de vendedores informales de algodón de azúcar. Antes era un buen negocio para los vendedores ambulantes, pero hoy en el 2016 solo alcanza a tener una ganancia entre 15.000 y 20.000 pesos. Las ventas cayeron de forma dramática, por un lado porque cada día más los padres de familia son conscientes de los problemas para la salud, el consumo del azúcar, ya que esta golosina tiene unas 645 kilocalorías. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.